Sin dudas, la noticia más fuerte desde el comienzo del año ha sido el terremoto en Japón, que hasta el momento, según datos oficiales, se ha cobrado la vida al menos de 62 personas y hay más de 300 heridos, algunos de los cuales de gravedad. Miles y miles de viviendas destruidas, embarcaciones, vehículos, infraestructura pública también destrozada, las carreteras, las calles, digo, estas son las imágenes de la destrucción. Así comenzaba este año 2024 Japón con casas totalmente derrumbadas y el peligro de nuevos derrumbes en función a cómo han quedado las estructuras. En esas condiciones y cuando se registran lamentablemente también en las últimas horas lluvia y algunos deslizamientos, es que trabajan contrarreloj los equipos de rescate para tratar de dar con los ciudadanos que pudieron haber quedado sepultados debajo de las viviendas y con la esperanza de que alguno de ellos se encuentre todavía con vida. Así que así se trabaja en estos últimos días en Japón, luego de este terrible terremoto que sufrió el país. 7.6 la magnitud. Se calcula que hay más de 31.800 personas que se encuentran en refugios. Luego del terremoto principal, del sismo principal, hubo distintas réplicas. Y en el día de hoy el gobierno del primer ministro Fumio Kishida tenía previsto celebrar una reunión de emergencia para discutir la respuesta a la tragedia. Kishida instó la noche anterior que es una carrera contra el tiempo, dado la cantidad de gente atrapada en los edificios colapsados. La agencia meteorológica japonesa emitió una alerta de fuertes lluvias para Noto, aumentando la urgencia de los operativos. Estén atentos a los deslizamientos hasta la noche del miércoles, señaló la agencia. Cerca del 90% de las casas del pueblo están completamente o casi completamente destruidas. La situación es realmente catastrófica, declaró el alcalde de Noto. Casi 34.000 casas seguían sin electricidad en la prefectura de Ishikawa, según la empresa de energía local. El tren bala y las autopistas volvieron a abrir, algunas de ellas, las que han quedado en pie, luego de que miles de personas quedaran varadas, algunas por hasta 24 horas, y que han sido sorprendidas también en pleno festejo del año nuevo, con mucho traslado de ciudadanos locales, así como también de turistas. Bueno, esto es lo que ha generado este terremoto, que ha sorprendido entonces a miles de personas en este inicio de año, provocando destrozos, incendios, alertas de tsunami también. Y lo que sí hay que decir, porque parte del foco en función al antecedente del 2011, estaba puesto en las centrales eléctricas, ¿no? Bueno, que las centrales nucleares no han sufrido daños, al menos así lo han aclarado las autoridades. Carlos Vargas, profesor Carlos Vargas, es geólogo desde Bogotá, es líder del grupo de investigación en geofísica de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, y ya está en contacto con nosotros. Muy buenos días, Agustín Asioli, los saluda desde la Argentina. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias, gracias a usted. Bueno, ¿cuáles son las primeras reflexiones sobre lo que sucedió en Japón, este terremoto fortísimo de 7.6, 7.5, dependiendo del dato, ¿no?, sobre lo que sucedió? Sí, bien, es un evento importante en la zona, creo que más de 50 millones de personas tuvieron percepción de intensidad sobre 4. Si bien Noto y toda esta pequeña península donde se dio el evento es relativamente poco poblado, o hay comunidades relativamente pequeñas, pues fue bastante amplio su impacto. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, así como otras instituciones internacionales, mantienen una serie de modelos empíricos. En uno de sus reportes el día de ayer ilustraban que sobre una probabilidad del 44% era muy posible que los daños excedieran los mil millones de dólares hasta los 10 mil millones de dólares, poco más o menos, menos del 1% del PBI de Japón. Y respecto al número de muertos, creo que la ha sacado muy bien, muy bien librada Japón. La expectativa era en estos modelos empíricos tener entre 100 a 1.000 muertos, aunque todavía no hay una cifra consolidada. Hay que decir que el saldo de 70 personas todavía no llega a esa expectativa. ¿Se pueden predecir, digo, siempre esta pregunta recurrente que se repite, ¿hasta qué punto se puede predecir un sismo, un terremoto? Bien, este es parte del santo grial de la sismología, se trabaja mucho en estos temas, pero con cierta precaución no es nada fácil el tema debido a la complejidad, las variables que existen. El planeta es bastante complejo para poder llegar a modelos predictivos. Se hacen algunos pronósticos, de hecho, se puede trabajar en términos de poder plantear escenarios en zonas donde previamente han ocurrido, pero lo más responsable incluso es tratar de evitar el ejercicio de la predicción estrictamente, más bien es poner toda la capacidad de las instituciones, de los gobiernos, en una fuerte educación para preparar a las personas ante estos eventos. Claro, claro. ¿Y las réplicas y la potencia de las réplicas? Es decir, ¿de qué dependen? Bien, existen básicamente unos modelos que tratan de explicar las réplicas, más o menos depende de la región, pero a nivel global se ha observado que pueden llegar entre 30 a 40 días después del sismo principal. Ellos poco a poco van de número, la frecuencia, el número de eventos. Pero eventualmente a lo largo de estos 30 a 40 días pueden haber eventos de ciertas magnitudes significativas, sin que eso signifique que se trate del evento principal. Lo que sí hay es eventos previos en algunas ocasiones. Este es un buen ejemplo, un sismo de alrededor de 5 previo al 7-6 que se dio. Eso sí es algo muy común. Pero estrictamente en términos de réplicas, en los próximos 30 a 40 días, pues esta región de Japón va a tener este tipo de eventos. Claro. Ahora, los expertos advirtieron que los sismos en realidad, en este caso, en el caso de Japón, están lejos de terminar por su ubicación geográfica. ¿Cuáles son las condiciones puntuales, considerando también el antecedente trágico, por cierto, del año 2011? Sí, debo aclarar acá que el evento del 2011 se dio en la otra costa, en la otra cara, digamos, de Japón. En este se dio hacia el mar de Japón, una zona donde efectivamente hay la convergencia de cuatro placas, microplacas. Ahí se encuentra la placa filipina, la placa del Pacífico y dos placas del gran bloque euroasiático. Es una zona de alta sismicidad, ha tenido antecedentes en el 95, pero desde 1614 se han tenido antecedentes de grandes eventos que han impactado la región. Es algo recurrente con lo que se tiene que vivir en este tipo de zonas. Bien, la importancia para ustedes es que efectivamente la población esté preparada, que las estructuras estén bien preparadas también para soportar dentro de lo que se puede y para estar, digamos, actualizados con los protocolos, ¿no? Y esto ayuda a salvar vidas. Los códigos de construcción sismoresistente de Japón son uno de los más seguros y más estrictos del mundo. Obviamente esto es lo que estamos viendo hoy, solamente unas, y lamentable, por supuesto, unas 70 personas que hayan fallecido, es toda una tragedia. Sin embargo, insisto, la sacaron del estadio porque esto era para en otros escenarios, por ejemplo, de América Latina, cuando seguridad hubiese tenido un mayor impacto. Así que esa es la apuesta a la que tienen que hacerse muchos de los gobiernos, a tener códigos estrictos de construcción, en estar permanentemente actualizándolos, en tener una política pública de renovación de estructuras para propósitos de servicios vitales, por ejemplo. Muchas gracias por este contacto con nosotros, ha sido muy amable. A ustedes muchas gracias por la invitación, insisto. Hasta luego.